Buenos días, a ver, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda. Muy bien, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo ha empezado la mañana? No solo estaban con personal asignado a las elecciones, sino que ha seguido con una ajetreada tarea que es la del control del operativo de venta de entradas, ¿no? Sí, una tarea que teníamos organizada desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, y previo a haberse concientizado un poco a través de los medios y demás canales habilitados para llegar a la gente, haciéndole ver sobre esta necesidad que nosotros teníamos de que respetaran los horarios para evitar el conflicto y evitar que estos grupos que siempre están expectantes para causar desórdenes, para sacar beneficios particulares, inclusive, porque en todo tipo de eventos de esta envergadura sabemos que hay gente que se organiza para ir y provocar desmanes, para ir y provocar actos violentos que terminan luego con consecuencias graves. Bueno, nosotros, acto comercial de por medio, una cantidad muy importante de efectivos policiales trabajando en eso, y ya a partir prácticamente del mediodía tuvimos que empezar a convocar gente que estaba de franco, que entraba a la noche a trabajar, a traerlos para poder contener todo lo que significaba la presencia de gente en la zona del Villicún. Gente que fue un poco llamada también por otros que se nos habían instalado ya el día sábado en la tarde, ahí en los bosquecitos cercanos que hay al autódromo y que, bueno, de una u otra forma empezaron a alertar al resto y diciendo, sonamos, se nos llegaron, tenemos que empezar a buscar lugar. Y bueno, las consecuencias llevaron a que sobre las 18 horas, 19 horas, ya tuviésemos casi 20.000 personas en esa zona del Villicún, que se fueron incrementando con el transcurso de las horas. Esto llevó a, para que tengan una idea, desde la entrada de Albardón, ahí donde está la Rotonda, el Cristo, hasta el Villicún, hasta allá, teníamos una cola de autos que en algunos lugares era de tres, de cuatro vehículos de frente y la columna, estamos hablando de cinco kilómetros de vehículos. Nosotros teníamos un servicio organizado en el parque industrial para, a través de distintas burbujas, ir conduciendo a la gente en forma ordenada y demás. Pero esta situación, más los conflictos que empezaron a provocar algunos grupos y que conseguían la adhesión de la gente de bien, que había ido organizadito, con su reposera, conocedor del folclore, que significa ir a la compra de entradas en forma presencial, pero que terminaron masificándose con estos otros inadaptados y provocando avalanzas y demás. Por supuesto que tengo que decir que no hay heridos, que no ha habido consecuencias mayores, que la policía ha actuado correctamente. Y en esto me saco el sombrero con la labor que ha hecho la policía de San Juan en el día de ayer, en donde gente que venía de trabajar de otros lugares y demás fue convocado y llevado al Bichicún. Y bueno, hasta horas de la mañana han estado trabajando y que llegó otro grupo a relevarlos y no han habido enfrentamientos, siempre se ha tratado de persuadir y de no utilizar los medios técnicos que tiene la policía y que, bueno, creo que todos lo sabemos, tenemos la sección CANES, tenemos la sección montada, tenemos distintas herramientas para poder contener, pero se trató de persuadir y llevar de la mejor forma el operativo y creo que, bueno, estamos a punto de finalizarlo en minutos más, ya están vendiéndose las últimas entradas y creo que, bueno, más allá de alguna que otra queja que a veces no responde ya a lo que hace a la seguridad, desde nuestra parte hemos puesto lo que más se pudo. ¿Se va a poder, digamos, desagotar la zona con tranquilidad? ¿No hay peligro que haya desórdenes? Ya se ha organizado de tal forma en que la gente que está en el parque industrial, en los vallados que llevan a la boletería, prácticamente es la que queda con la cantidad de entradas que nos ha dicho la gente de AFA que tiene. Abel, Dante Luna lo saluda, buen día. Le hago la siguiente pregunta, con respecto a las delegaciones cuando ya estén en los lugares previstos, en los hoteles, ¿el público va a poder, como generalmente se estila a través de los vallados o directamente, como va a suceder en el centro, no va a haber posibilidad de acercarse? Estoy hablando de la zona de San Parados, ¿a dónde va a estar alojado la selección argentina? Claro, les comento que la organización nos ha hecho saber que los protocolos COVID llevan a que inclusive la gente que trabaja en los hoteles no pueda aproximarse a los jugadores, a la delegación, hay testeos, hay todo un sistema que se maneja alrededor de estas circunstancias que impide que alguien pueda tener la posibilidad de llegar para un autógrafo, para una selfie, así es que hacerle saber a la gente que nosotros en lo posible no queremos perjudicar el comercio que está en la zona de los hoteles, pero si la gente lamentablemente no colabora, vamos a terminar con vallados mucho más amplios de los que corresponderían y con un bloqueo de calles y demás en los que no se va a permitir el tránsito vehicular ni peatonal. Esperemos no llegar a eso, esperemos que la gente entienda que no hay posibilidades por una cuestión lógica de esta pandemia que nos está tocando vivir. A ver, muchísimas gracias por la gentileza, un saludo grande y espero que todo termine en orden. Esperemos que así sea. Gracias a ustedes, buenos días.